Oye Goku, discúlpanos porque siempre dejamos el destino de la tierra en tus manos. No te vayas a morir, amigo. No. Pero papá... Gohan, si tu padre sale vivo de esta batalla, te llevará a pescar al río, es una promesa. ¡Sí! Este lugar es muy tranquilo. Sí. ¿Sabes una cosa, papá? Me siento muy feliz. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo me prometiste que iríamos juntos de pesca. ¿En serio yo te hice esa promesa? Sí, fue la primera vez que peleaste con Vegeta. Pues no recuerdo. Sí, fue cuando peleaste. ¡Krin! ¿O acaso no lo recuerdas, Goku? Oye Goku, discúlpanos porque siempre dejamos el destino de la tierra en tus manos. Quiero que me prometas que sobrevivirás, amigo. ¡Sí! ¡Tengo miedo! Gohan, si sobrevivo después de esta pelea tan difícil, iremos de pesca, hijo. Te lo prometo. ¡Ah! ¿Ya lo recordaste? ¡Es cierto! Fue en ese momento. Desde entonces estuviste muy ocupado con los entrenamientos y por eso no habíamos podido ir de pesca. Discúlpame, Gohan. No te preocupes.